¿Qué es mi hermano? Una parte seria de la medicina integral y a raíz de eso nos vemos obligados a salir y me dicen los médicos que en realidad no pueden hacer el proceso, no tienen las herramientas, no tienen el lugar para hacer lo que mi hermano necesitaba, hacerle una operación o la SEPRE como dije, pero fue tarde porque cuando ellos ya me dijeron, le dijeron a mi hermano cuando estaba vivo que no se podía hacer, enseguida exigimos el traslado, llamemos a unos amigos para que nos colaboraran y el traslado fue el día 27, ya cuando llega a la clínica Iman ya era muy tarde, ya sus órganos se habían comprometido mucho. No solo es tristeza, tristeza, dolor combinado con rabia, impotencia, porque nosotros creemos y estamos seguros que por la mala atención en salud que él recibe, que recibimos los docentes, no solo que él recibió, sino que recibimos los docentes y que especialmente recibió Freddy Flores, falleció, era una persona joven, saludable, llena de salud, muy jovial, creemos que no merecía morir en estas condiciones. Bueno, nosotros como organización sindical somos respetuosos de estos momentos de dolor, la familia estará acompañada por nuestra organización sindical, por la parte jurídica, por la parte jurídica, en lo que tenga que ver con las investigaciones para esclarecer las razones ciertas por la cual Freddy Flores falleció en estos momentos que nosotros tenemos. Tenemos esa gran duda, que la justicia sea quien determine la verdadera razón de la muerte de Freddy.